¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video amigos Hoy les tengo una frase muy chida amigos, muy cool, la verdad bastante bella, bastante guapa Y dice así, esto es de un gamer anónimo Dice, lo que define a un gamer no son las veces que aparezca un game over Sino las veces que decida no rendirse y usar un continuum O continuar, como lo quieran entender, ¿de acuerdo? La verdad es que una frase bastante bella amigos, bastante chula Y bueno, como ya lo pudieron ver en el título amigos Hoy les voy a mostrar la forma en que pueden tener un opresor totalmente gratis amigos Free al 100%, estamos hablando de más de 2 millones totalmente gratis, ¿de acuerdo? Pero bueno, no olviden, no olviden amigos que esta semana se termina el sorteo de la cuenta cheteada, ¿ok? Es totalmente gratuita, no tienen que hacer prácticamente, entre comillas, nada Les voy a mencionar lo único que tienen que hacer para poder participar No importa si eres el suscriptor número 1 o 140 mil Así es, ya somos 140 mil amigos Tú puedes concursar, requisito, suscribirte a este canal Estar suscritos al canal Secundario, el cual se los dejo aquí abajito en la descripción Y seguirme a mí y a la colaboradora del canal en el Instagram, el cual se los dejo aquí abajito Ambos Instagram se los dejo ahí Y listo, ya con eso amigos, ustedes están participando El ganador va a ser aleatorio, les comento Tengo 3 cuentas cheteadas para esas 3 personas Entonces, ¿qué esperan para participar amigos? Ya que, ya que las cuentas las damos este sábado que viene, ¿ok? Entonces, vayan y participen Por otro lado, también tenemos streaming regalando millones Ahí nada más para que se acuerden Y pues nada, bro, vamos a darle a este método Que la verdad está bastante fácil Aquí, bueno, como tal vamos a empezar Lo ven, estamos fuera, fuera dentro del Bueno, más bien fuera del casino, ¿de acuerdo? No es necesario, aclaro, tener penthouse Para nada necesario, ¿de acuerdo? Ni tampoco haber comprado algo dentro de, ¿de acuerdo? Ahora amigos Lo que sí vamos a ocupar Pues bueno, como tal va a ser un centro de operaciones Chéquense, porque dentro del centro de operaciones Debemos de tener el vehículo Que va a sustituir la opresor Es decir, ese vehículo de 0 pesos de la calle Se va a convertir en una fabulosa opresor MK2 ¿De acuerdo? Y por ende, por ende amigos Un amigo En esta ocasión estamos aquí con el buen Juan Motz Amigos, para los que no lo conozcan Es colaborador igual de GTA Aquí abajito en la descripción También les dejo su canal para que vayan y lo sigan Entonces, si ustedes no tienen amigos Bueno, no se preocupen Tampoco se preocupen de la plataforma en la que son bros Aquí abajito en los comentarios Ustedes pueden poner Ey, bro, yo soy de PlayStation 4 Mi usuario es tal Porfa, denme un opresor Y yo les doy tal carro O porfa, yo les paso el opresor Y yo ando buscando tal carro ¿Ok? Intercambios Intercambios, bro Que eso es lo que importa No solamente funciona para opresor Sino también para cualquier vehículo Y es bastante sencillo este método Recuerden tener puntería libre ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar Yo me voy a meter a mi centro de operaciones Y voy a sacar el vehículo Que deseo perder ¿Ok? Entonces, como lo pueden ver Yo guardé uno de la calle No importa si es un LG RH8 De cero pesos Ah, ojo Hago paréntesis Este truco No solo funciona Para tener un opresor gratis O cualquier otro auto Sino también para hacer dinero Es decir, su amigo Es decir, su amigo les puede regalar Un Easy Una Slam Bam O Dead Bike Que son los autos que dan mucho dinero ¿De acuerdo? Y bueno, este Vender su amigo ese vehículo ¿De acuerdo? Les recomiendo que tengan En esa cuestión Para Easy, Dead Bike O Slam Bam Una Un LG RH8 De cero pesos Para que el Easy No pierda su valor ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos Aquí como lo pudieron ver Mi amigo se acaba de subir al vehículo Él va a abrir su menú de interacción Y lo va a tener abierto Todo el tiempo ¿De acuerdo? Hasta que yo les diga Su amigo ya va a poder cerrar El menú de interacción Pero mientras lo va a tener abierto Para las personas que no sepan Que es el menú de interacción Bro, es este ¿De acuerdo? Ahora sí Una vez que su amigo ya tiene abierto El menú de interacción Nos vamos a acercar ¿De acuerdo? Aquí Le vamos a presionar Flechita derecha Y se va a spamear Como lo pudieron ver La entrada Hacia el centro de operaciones Baja de manera en automática Su amigo Su amigo se vuelve a subir No es necesario que su amigo se baje Lo bajan de manera automática Y ahora nos vamos a acercar a esta parte ¿De acuerdo? Nos va a aparecer esto Rápidamente vamos a presionar X en estacionamiento Vamos al menú Regresamos Y aquí vamos a esperar Un aproximado de 40 segundos ¿De acuerdo amigos? Yo como tal Utilizo Mi celular Ok Utilizo aquí El cronómetro Para poder saber exactamente En el momento En que se baje su amigo Porque si a veces Tardan menos de 40 segundos Déjenme explicarles Que luego el método No funciona Deben de esperar Como mínimo 40 segundos Y bueno Ya exagerando un minuto ¿Verdad? Pero 40 segundos Está más que perfecto Bro Aprovecho este espacio Para recordarles Que se suscriban Que dejen una manita arriba Y compartan el video Con sus amigos Si quieren seguir Más bien Si ustedes quieren Que yo traiga Métodos así de chidos Como este Y fáciles Aparte de todo ¿De acuerdo? Porque últimamente He traído muchos métodos Sencillos Y que nos ayudan A ganar bastante dinero Y eso no me lo van a negar ¿De acuerdo? Entonces amigos Aquí ya tengo Como tal 40 segundos Ahora lo que resta Es decirle a su amigo Hey bro Bájate porfa del auto Una vez que se baja Su amigo del vehículo En ese momento Su amigo Si gusta Ya va a poder cerrar El centro El menú de interacción Aquí como lo pudieron ver En la animación Pareció Que mi amigo Entró conmigo Al estacionamiento Pero no O sea Él ya se bajó Desde hace rato Esta pantalla negra Que nos va a quedar La vamos a quitar ¿Cómo? Seleccionando una persona Con puntería diferente Es por eso muy necesario Puntería libre Aquí Este Aceptamos la primera Rechazamos la segunda Rápidamente Menú de opciones GTA Online Pack de inicio De negocios criminales Regresamos 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 Triángulo Y aquí no se aprieta nada Una vez que su personaje Se baja del vehículo No se aprieta absolutamente nada ¿Esto para qué? Para que su personaje No se mate Por así decirlo ¿De acuerdo? Como lo ven Caemos de pie Y ahora su amigo Se va a tener que pegar Hacia el centro De operaciones móviles ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ir Aquí al punto azul Le vamos a dar Entrar solo Y nuevamente Nos va a pasar Que la pantalla Va a ser negro infinito Pero ya sabemos Cómo Cómo destrabarnos ¿Ok? Unirse Se acepta la primera Se rechaza la segunda Y ahora nos estamos viendo Todos invisibles Y podemos avanzar Prácticamente Esto ya sería todo Amigos ¿Ok? Lo único que resta Es subirnos Como tal A la opresor O al auto Que sea Y voilà Tío Voilà Que este vehículo Ya es nuestro Más fácil No se los puedo poner Chavales ¿Ok? Ahora Si ustedes Lo quieren seguir haciendo No es necesario Cambiar de sesión Miren Chéquense Aquí estamos con el buen JuanMods Ya volando ¿Eh? Que volapapa Que ya podemos volar juntos Teniendo unas opresores Bien chidas ¿De acuerdo? Ah, pero les decía Si ustedes quieren seguir Intercambiando vehículos No es necesario Cambiar de sesión Amigos ¿Ok? De hecho En la misma sesión Ustedes pueden seguirse Pasando vehículos Es decir Por ejemplo A lo mejor su amigo Trae su centro de operaciones Y lo acomoda de este lado Y así se empiezan a alternar ¿De acuerdo? Ya saben lo que tiene que hacer El amigo Es solamente el menú de interacción Y bueno Acaban de ver Lo que tiene que hacer La persona que va a recibir Pero bueno amigos La verdad es que este truco Está bastante fácil Bastante sencillo No olviden Por favor Participar en el sorteo De la cuenta cheteada Los requisitos Son muy 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 fáciles Muchos de ustedes Ya me lo estuvieron pidiendo Y aquí les traigo este sorteo Entonces Pues bro Lo menos que pueden hacer Es participar Chavales ¿De acuerdo? Pero pues bueno Nada Esto sería todo de mi parte Yo los estaría dejando Ya saben Porfa Apóyenme con un pedazazo De like amigos Ya somos 140 mil Y todo esto Gracias a ustedes Bro Yo los dejo aquí Con el buen Juan Motz Y los estaría viendo Amigos Como se dice En un siguiente video Hasta luego ¿De acuerdo?